Viene que el mofio barato, dale el zurrón con la mano, sabe que el hambre volvido con bufio amasado. En la florida hay un molino de tierra, me lo dejaron los viejos para que se comieran. Dale el zurrón con la mano, sabe que el hambre volvido con bufio amasado. Solo está el molinero en su molino, pero al tiempo de comer llegan los amigos. Dale el zurrón con la mano, sabe que el hambre volvido con bufio amasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!